La historia de la Tierra La historia de la Tierra Pruebas que demuestran que la historia de la Tierra es muy larga Y que es fácil de comprender si conocemos las reglas Las capas de roca son como las páginas de un libro Pit Palmer se sumerge aún más en esta gran cápsula del tiempo Las capas horizontales conservan un registro de mares, ríos y desiertos Bajo las capas horizontales hay una serie de marcas inclinadas Que nos indican la existencia de mares, ríos e incluso de algunos volcanes Y debajo hay capas verticales que son las entrañas de un antiguo sistema montañoso Los científicos pueden datar cada uno de estos mundos Gracias a que los materiales radiactivos presentes en las rocas Actúan como una especie de reloj El cañón alberga la historia de 2.000 millones de años En una tierra que ha cambiado de rostro muchas veces El gran cañón revela que la Tierra es vieja y dinámica Con el tiempo, mundos enteros se han creado, destruido y vuelto a crear otra vez Hace sólo dos siglos, estas ideas eran muy radicales Su aceptación inició una gran revolución en la comprensión de la Tierra Que continúa hoy en día En este vídeo vamos a conocer los constructores del relieve terrestre Que son dos, principalmente, los terremotos y los volcanes Y empezaremos explicando unas breves nociones sobre el relieve terrestre La Tierra es como un pastel que tiene varias capas Y cada capa está separada por unas zonas llamadas discontinuidades En cada una de estas discontinuidades se produce el cambio de velocidad de las ondas sísmicas Podemos distinguir tres grandes capas La corteza, el manto y el núcleo Nosotros nos vamos a centrar en este capítulo en la corteza exclusivamente Se trata de una capa exterior y sólida que a su vez se divide en dos La continental, que tiene más de mil millones de años Su espesor oscila entre 12 y 70 kilómetros La forman los continentes, las islas y las plataformas continentales Y está compuesta por rocas como granito, pizarra y arcilla Y la oceánica, que tiene menos de 200 millones de años Está en el fondo del océano Su espesor oscila entre 6 y 12 kilómetros Y está compuesta por rocas como el basalto La Tierra es el único planeta geológicamente vivo del sistema solar que se conoce Esto significa que posee una actividad interna Volcanes y terremotos son dos de los más claros ejemplos de dicha actividad Ambos elementos están íntimamente relacionados Y es en la corteza terrestre donde podemos observar estas dos manifestaciones de la energía interna de nuestro planeta Los terremotos se concentran en determinadas bandas llamadas cinturones sísmicos Y es precisamente en estas zonas donde están los volcanes activos Y en estas dos imágenes comparativas podemos ver como ambos elementos, volcanes y terremotos Coinciden en el mapamundi Esto es debido a que la capa superficial de la Tierra está dividida en grandes placas O bloques llamadas placas tectónicas Es como si fuera algo similar a un puzzle Y dichas placas están como flotando sobre un interior plástico Donde se desarrollan las corrientes de convección Estas placas se van desplazando muy lentamente a merced de dichas corrientes E interaccionan entre sí, chocando, separándose o deslizándose lateralmente Y al realizar estas acciones lo que provocan son los terremotos o seísmos Las zonas de las placas contiguas a los límites, los bordes de placa Son las regiones de mayor actividad geológica interna del planeta Y en ellas se concentran el vulcanismo, la orogénesis y la sismicidad La mayor parte del vulcanismo activo se genera en el eje de las dorsales, en los límites divergentes Y por ser submarino y de tipo fluida, el poco violento pasa muy desapercibido Detrás se ubican las regiones contiguas a las fosas por el lado de la placa que nos subduce La orogénesis, es decir, el surgimiento de las montañas Es simultánea a la convergencia de placas en dos ámbitos Donde ocurre subducción se levantan los arcos volcánicos y las cordilleras como los Andes, ricas en volcanes Y el segundo es en los límites de corrupción donde el vulcanismo es escaso o nulo Y la sismicidad es particularmente intensa Y por último la sismicidad que se origina precisamente en los bordes de las placas Todas las placas limitan entre sí por tres situaciones diferentes La primera serían los límites convergentes donde las placas se encuentran Y hay dos casos, el de subducción y el de colisión En el primero, una de las placas se pliega en ángulo pequeño hacia el interior de la Tierra Y se introduce bajo la otra El límite está marcado por una fosa oceánica Una estrecha franja cuyos flancos pertenecen a una placa distinta Hay dos variantes según la naturaleza de la litosfera en la placa que recibe la subducción La de tipo continental como ocurre la subducción de la placa de Nazca con respecto a la cordillera de los Andes O la de litosfera oceánica donde se desarrollan edificios volcánicos en arcos insulares Como ocurre en las islas del Japón Las fosas oceánicas y los límites que marcan son curvilíneos de gran amplitud Como la sección de un plano inclinado La segunda de límites convergentes sería la colisión que se originan Cuando la convergencia facilitada por la subducción provoca aproximación de dos masas continentales Al final las dos masas chocan y con los materiales continentales de la placa que subduce Emerge un orógeno de colisión que tiende a ascender sobre la otra placa Así se originan las cordilleras mayores como el Himalaya o los Alpes Los límites divergentes es donde las placas se separan Es decir, ocurre lo contrario Allí la litosfera se adelgaza y se abren fracturas por donde sale el magma Mientras que en los límites de fricción ocurre la separación de dos placas por un tramo de falla transformante Estas fallas intersecan transversalmente las dorsales y les permiten desarrollar un trayecto sinuoso Topográficamente las fallas transformantes aparecen como estrechos vallas rectos asimétricos en el fondo oceánico Y solo una parte de su longitud en el medio de cada falla es propiamente el límite entre las placas Los otros dos extremos se proyectan dentro de cada placa Como hemos visto antes, los límites de las placas coinciden con los cinturones sísmicos y volcánicos de la Tierra Y es precisamente en estas zonas donde se manifiesta exteriormente la mayor parte de la actividad interna terrestre Por eso el 95% de los sísmos se producen precisamente en estos sitios Y el 80% concretamente en el llamado anillo o cinturón de fuego que rodea toda la costa del océano pacífico Y ocupa varios miles de kilómetros de longitud En la segunda parte de este vídeo hablaremos de los seísmos Se trata de sacudidas bruscas de las capas superficiales de la Tierra causadas por el desplazamiento de grandes bloques a lo largo de una falla o fractura Sus elementos son La falla, que es la fractura en el terreno El hipocentro, el punto de la fractura donde se desencadena el movimiento Las ondas sísmicas, unas ondas elásticas que generan movimientos en la placa tectónica y atraviesan tanto la Tierra como el agua Y el epicentro, el punto de la superficie de la Tierra que está directamente por encima del hipocentro El lugar que precisamente ha sufrido más daño Y en función de donde se localice el hipocentro pueden ser de tres tipos Los profundos, situados a más de 300 kilómetros Los medios, entre 70 y 300 kilómetros Y los superficiales, a menos de 70 kilómetros Que precisamente son los más destructivos de todos ¿Y qué sería el método sísmico? Pues el análisis de la energía liberada por los sismos El aparato encargado de medir esta energía liberada es el sismógrafo Lo que hace un sismo es generar ondas sísmicas que se trasladan por el interior de la Tierra Y estas ondas van a una velocidad u otra según la capa de la Tierra que atraviese Todo esto lo capta el sismógrafo y lo refleja en un sismograma Que es un registro del movimiento del suelo llevado a cabo por este sismógrafo Y de esta forma se puede entender la intensidad de un sismo o terremoto Y el otro gran constructor del relieve terrestre son los volcanes Se trata de unas estructuras formadas alrededor de las aberturas por donde sale el magma Y el ascenso de éste ocurre en episodios de actividad violenta denominados erupciones Que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia Desde suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas En ocasiones los volcanes adquieren forma cónica Y esto es debido a la acumulación de material de erupciones anteriores Vamos a ver sus principales componentes Por un lado tenemos el cráter, la abertura por donde son expulsados los materiales volcánicos Durante la erupción, comúnmente se ubican en la cima de los volcanes El cono que es la acumulación de material volcánico expulsado durante las erupciones Y este material se emplaza alrededor del cráter del volcán La chimenea, el conducto por donde asciende el magma hasta llegar al cráter La cámara magmática, una zona donde se almacena el magma Es decir, la roca fundida proveniente del manto El cual posteriormente es expulsado a la superficie en forma de erupción volcánica La lava, el magma que durante su ascenso a través de la corteza terrestre alcanza la superficie Y el cono adventicio que es el resultado del depósito y asentamiento de lava y ceniza Alrededor de los respiraderos secundarios ¿Y qué es el magma? Pues la masa de roca fundida del interior de la tierra que sale por las grietas de la corteza Sus características son las siguientes Se trata de un fluido formado por rocas fundidas de entre 700 a 1300 grados centígrados Y que contiene gran cantidad de gases Y cuando sale al exterior pierde estos gases y recibe el nombre de lava El magma está compuesto por tres tipos de componentes Por un lado los gases principalmente dióxido de carbono y vapor de agua Los sólidos que se les llama piroclastos Y los líquidos que reciben el nombre de lava Empezaremos analizando los gases que los libera el magma durante la erupción Y van a parar a la atmósfera Pueden viajar incluso miles de kilómetros Y constituyen la mayor parte del volumen de las erupciones volcánicas Los principales gases que expulsa un volcán son El vapor de agua y el dióxido de carbono Luego en menor medida expulsan Óxidos de azufre, sulfuro de hidrógeno, halógenos, helio, etc. Y su porcentaje depende de cada volcán Pero esta suele ser la media Los sólidos reciben el nombre de piroclastos Y son originados por el enfriamiento y consolidación Antes de caer al suelo De pequeñas cantidades de lava Proyectadas por la presión de los gases durante la erupción Son expulsados a la atmósfera Y las partículas piroclásticas más pequeñas Pueden ascender llegando a la estratosfera Y permanecer allí durante meses e incluso años Dependiendo de la magnitud y duración de la erupción volcánica Según su tamaño pueden ser de tres tipos Las bombas mayores de 64 milímetros El lapili entre 2 y 64 milímetros de diámetro Y las cenizas menores de 2 milímetros de diámetro Y el líquido expulsado recibe el nombre de lava Un líquido pastoso que se origina del magma Cuando éste pierde sus componentes gaseosos Y al solidificarse la lava forma rocas ígneas Los tipos de lava se clasifican por el porcentaje de sílice que tienen Así pueden ser ácidos si su porcentaje es superior al 65% Y se les llama riolitas Intermedios si oscila entre el 50 y el 65% Y se les llama andesitas Y básicos con menos del 50% Recibiendo el nombre de basaltos ¿Y qué son exactamente las coladas de lava? Pues unos mantos de lava fluida Que se desplazan siguiendo la inclinación de la pendiente Se clasifican de acuerdo con su apariencia y características Y cuanto más alto es el contenido de sílice Más espesa es la lava y más lento su movimiento Por tanto existen tres tipos de lava Las de tipo AA Que están caracterizadas por su superficie plana e irregular Resultante de la pérdida rápida de gases Las PAOEJOE Que presentan rugosidades que se asemejan a cuerdas Llamándose por tanto Lavas cordadas Y por último las almohadilladas Que tienen una apariencia que se asemeja a almohadas apiladas Y esto es debido a que se solidifican en un ambiente subacuático Los tipos de erupciones dependen de la viscosidad del magma expulsado por el volcán Y esta viscosidad mide la resistencia de un magma a fluir Esto determina la violencia de la erupción del volcán El tipo de materiales arrojados al exterior Y la forma del cono volcánico resultante Del estudio de lo anteriormente citado Podemos sacar varios tipos de erupciones Están ordenadas de menor a mayor fluidez de la lava Y explosividad de la erupción Como norma general pueden ser efusivas Que son volcanes que emiten magmas muy fluidos Y los gases escapan fácilmente sin provocar explosiones La lava se derrama lejos del cráter Dando lugar a conos volcánicos amplios y sin grandes pendientes O explosivas Que se da en volcanes que emiten lavas viscosas y ricas en gases Estos tienen dificultad para salir Y su presión aumenta hasta provocar explosiones violentas Que pulverizan el magma en forma de ceniza Dando lugar a conos más altos y esbeltos Pasemos ahora a analizar todos estos tipos de volcanes El volcán Caldera es una gran depresión causada por diferentes factores Se origina cuando un edificio volcánico aumenta mucho su altura respecto a su base Volviéndose inestable y desplomándose a favor de la gravedad La temperatura es relativamente fría Y tiene poca violencia al salir la lava El de fisura se forma por erupciones no violentas Que adoptan la forma de gigantescas efusiones de basalto muy fluidos Cuyas coladas cubren grandes extensiones de terreno alrededor del volcán Se trata en definitiva de grietas en el suelo o en el lecho marino La erupción hawaiana está presente en volcanes con vulcanismo lábico Y se llama así por los volcanes de las islas Hawái Sus lavas son muy fluidas sin generar desprendimientos gaseosos explosivos Y estas se desbordan solo cuando rebasan el cráter Y se deslizan con facilidad por las laderas Formando verdaderas corrientes a grandes distancias Y construyendo un cono volcánico con una pendiente muy suave La estromboliana recibe el nombre del estromboli Un volcán al sur de Italia Y en ella la erupción es permanente Acompañada de frecuentes paroxismos explosivos Y de vez en cuando decoladas de lava Esta es fluida y acompaña el desprendimiento de gases abundantes y violentos Con proyecciones de escorias o bombas No se producen cenizas Y cuando la lava rebasa por los bordes del cráter Desciende por sus laderas y barrancos Pero no alcanza tanta extensión como la del tipo de volcán hawaiano La volcánica se llama así por el volcán Vulcano En las islas italianas de Limari En ellas se desprenden grandes cantidades de gases De un magma poco fluido Que se consolida con rapidez Por ello las explosiones son muy fuertes Y la lava que emite es muy viscosa Produce mucha ceniza Y otros materiales fragmentarios Que son lanzados al aire Y cuando la lava sale al exterior Se consolida rápidamente Pero los gases que se desprenden Rompen y resquebrajan su superficie Por ello resulta áspera y muy regular Formándose lavas cordadas La peleana se llama así por el monte Pelé En Martinica En ella la lava es muy viscosa Y se consolida con gran rapidez Llegando a tapar por completo el cráter La enorme presión de los gases sin salida Levanta este tapón que se eleva formando Una gran aguja rocosa O bien destroza la parte superior de la heladera Y la Krakatoana Se llama así por el monte Krakatoa La lava ascendente es muy viscosa Con una temperatura bastante baja Con lo que va cerrando al enfriarse La apertura del cráter Los gases se van acumulando Y ocasionan una gran explosión Con la voladura de parte del cráter Muchas veces se forma un pitón volcánico Esto es un monte o roque De forma cilíndrica Formado por la extrusión de una lava muy viscosa Que se solidifica rápidamente La explosión de 1883 Desató una energía de 350 megatones Esto es 10.000 veces más potente Que la bomba atómica de Hiroshima Fue percibida en un 10% del globo terráqueo Viajando hasta la isla de Madagascar y Australia Y los tsunamis generados Alcanzaron los 40 metros de altura Y en la última parte del vídeo Vamos a conocer los riesgos Predicciones y prevención De terremotos y erupciones volcánicas Los riesgos geológicos Son amenazas derivadas De procesos geológicos Que causan daños a la vida De los seres humanos Y a sus pertenencias y construcciones El riesgo depende tanto De la intensidad y de la frecuencia Del fenómeno Como de la densidad de población Y la cantidad y tipo De infraestructuras del lugar afectado Así, en una zona deshabitada El riesgo es nulo Pero en una zona con peligrosidad media Y con gran densidad de población E infraestructuras mal diseñadas Puede ser semejante al de una zona De elevada peligrosidad sísmica Que posea construcciones diseñadas Para resistir terremotos En nuestro planeta hay anualmente Un millón de seísmos Pero solo unos 150.000 Son percibidos por la población Y el resto solo pueden ser percibidos Mediante los sismógrafos Para valorar la fuerza de un terremoto Se usan dos tipos de medidas La magnitud y la intensidad La primera mide la energía liberada En el hipocentro Y se usa la escala de Richter Que es exponencial Esta escala asciende cada nivel Multiplicando por 30 Esto significa que por cada unidad Que se sube en la escala La energía liberada Se multiplica por 30 Por ejemplo Un seísmo de magnitud 5 Libera 30 veces más energía Que uno de magnitud 4 Mientras que la intensidad Valora los daños causados En un seísmo En un lugar determinado Se usa la escala macrosísmica europea La EMS 98 Que tiene 12 niveles Su máxima intensidad Es en el epicentro Y disminuirá a medida Que nos alejemos de él Esta sería la escala de Richter Una escala logarítmica arbitraria Que asigna un número Para cuantificar la energía Que libera un terremoto Denominada así En honor del sismólogo Estadounidense Charles Francis Richter En la primera columna Estaría la magnitud En la segunda La descripción En la tercera Los efectos Y en la cuarta La frecuencia de ocurrencia Otra forma de medirlo Es mediante la escala EMS 98 Como hemos dicho antes Que relaciona el grado de intensidad Con las consecuencias Y dicho grado Va del 1 al 12 En la primera columna Podemos ver el grado Y en la segunda Las consecuencias Mientras que para valorar La explosividad de un volcán Se utiliza el índice De explosividad volcánica Una escala de 8 grados Con la que los volcanólogos Miden la magnitud De una erupción volcánica La escala está ordenada De menor a mayor riesgo En la primera columna Tendríamos el índice Propiamente dicho En la segunda El volumen del material Arrojado En la tercera La clasificación A continuación La descripción La altura Que alcanzan Las cenizas Y la frecuencia Con que puede ocurrir Esta explosión volcánica Y en este otro gráfico Podemos apreciar El sistema de valoración De este índice De explosividad volcánica En la segunda columna Están en kilómetros cúbicos El volumen De materiales De todo tipo Que expulsa el volcán Y en la tercera Ejemplos de erupciones volcánicas A lo largo De los últimos 600.000 años Vemos como la de Yellowstone Ha sido sin lugar a dudas La más explosiva Y fuerte de todas Y esta otra Se trata de una comparativa De las principales Supererupciones En los Estados Unidos Con las mayores Erupciones volcánicas Históricas En los siglos XIX y XX Pero terremotos Y erupciones volcánicas Se pueden predecir Pues los terremotos Todavía no Pero donde ha habido Cada cierto tiempo Seguirán produciéndose Con similar intensidad Y periodicidad Y precisamente La teoría Del rebote elástico Nos ayuda A predecir fallas Que son susceptibles De sufrir En poco tiempo Un desplazamiento Sin embargo Las erupciones volcánicas Sí que se pueden predecir Con cierta precisión Si tenemos instrumentos Y personal encargado De la vigilancia Del volcán Para ello Hay que tomar dos medidas La primera Es registrar Los indicios De que el magma Se está acumulando En la cámara magmática Y va a ascender Hacia la superficie Esto está acompañado De unos microseismos Llamados temblores volcánicos Que lo predicen Y la segunda Es medir La composición Cantidad Y temperatura De los gases Expulsados por el volcán Antes de la erupción Evidentemente No podemos detener Los procesos volcánicos O sísmicos Pero sí que podemos Adoptar decisiones Adecuadas Para reducir El riesgo De sus efectos La primera Es evitar Construir En zonas De peligrosidad Elevada A esto se le llama Ordenación Adecuada Del territorio La segunda Consiste En diseñar Edificios Y estructuras Resistentes A los terremotos Y por último Tener Un plan adecuado De emergencias Educando a la población Mediante planes De evacuación Y de emergencia Y esto ha sido todo Muchas gracias Por escucharme Y espero que te haya servido De ayuda Para más información Entra en Yucan.com En el siglo XVIII Edimburgo era el caldo De cultivo De una nueva generación De científicos Entre los genios De la ilustración Escocesa Estaba James Hatton El padre De la geología Hatton Siempre se preguntó Por la historia Y evolución De la tierra Y sus conclusiones Cambiaron el dogma De la época Los dibujos Del libro de Hatton Atestigó en su interés Por el mundo Que le rodeaba ¿Sería posible Que cada capa De roca Fuera un mundo Diferente Cada uno Con su propio Origen? Hatton Estudió Las montañas Escocesas En busca De pistas Que revelaran Cómo se formaron Estos mundos Según la doctrina Imperante En el siglo XVIII La superficie De la tierra Era inmutable Sin embargo Los volcanes Extinguidos Que rodeaban Edimburgo Convencieron a Hatton De que eso No era posible Hatton pensaba Que la superficie Era dinámica Y estaba En constante evolución Debido a lo que Él llamaba El gran motor De calor De la tierra Gordon Craig Ostenta La cátedra James Hatton De geología En la universidad De Edimburgo Aquí En el antiguo Volcán Llamado Arthur's Seat Y a lo largo De Salisbury Cracks Estudia Las rocas Que desvelaron A Hatton Que la tierra Estaba viva Es estupendo Que Hatton Viviera tan cerca De este viejo Volcán Paseaba por aquí Con su perro Missy Las pruebas Que le llevaron A formular Su teoría Sobre la tierra Se encuentran aquí En las rocas Que se superponen En esta pared La teoría Predominante A finales Del siglo XVIII Decía que Todas las rocas Se formaron Debajo del agua Pero Hatton No estaba de acuerdo Él creía Que esta roca En particular Se formó Dentro de otras Ya existentes A partir de Roca derretida Procedente De las profundidades De la tierra El tiempo geológico Hatton se preguntaba ¿Cuánto tiempo Tarda una montaña En erosionarse Por completo? Levantado En el año Doscientos Después de Cristo Por el ejército Romano El muro De Adriano Se extiende De costa a costa A través del norte De Inglaterra La erosión Destruye Sin descanso El paisaje Pero el muro De Adriano No ha cambiado Mucho En 16 siglos Hatton Entonces pensó Que las montañas Tardarían Millones de años En desgastarse No solo siglos No solo siglos Dedujo Que la tierra Debía de ser Mucho más vieja De lo que pensaban La datación Por radiactividad Ahora nos dice Que la edad De la tierra Es de 4.600 millones De años Un millón De veces más vieja De lo que se creía En tiempos De Hatton Cuando una montaña Se erosiona por completo Por la acción Del oleaje Lo que queda Son capas De arena Y barro Aquí en Seeker Point Hatton Encontró Una zona Con capas Horizontales Pero debajo De estas Había otras Ligeramente Inclinadas ¿Qué fuerza Pudo doblarlas De aquella manera? Gordon Craig Nos lo explica Este Debió de ser Uno de los lugares Más interesantes Que vio Hatton Tenía 60 años Probablemente Fue su última Excursión geológica Y resultó fundamental Para formular La esencia De su teoría Sobre la tierra Aquí Encontró Estas rocas Que en otro tiempo Fueron arena Barro Y fondo amarillo Vio que alguna Fuerza incalculable Las dobló Y las levantó Sobre el nivel Del mar Después Se erosionaron Y acabaron Cubiertas Con arena Más pobre Esta operación Cíclica De erosión Y sedimentación De tierra Que se desgasta Y se crea Es la esencia De su teoría De un planeta Dinámico Tal como Lo conocemos Hoy Al preguntar Cómo se podrían Haber formado Esas capas Verticales Hatton dio Un gran salto En la historia Intelectual De la humanidad Las rocas Cuentan la historia De una tierra Antigua y dinámica Como él mismo dijo Sin pruebas De un comienzo Ni perspectiva De un fin En esta primera parte De la tectónica De placas Hablaremos De cómo se mueven Estas placas Y las dos teorías La de la deriva continental Y la de la tectónica De placas Y antes que nada Explicaremos Cómo se mueven Estas placas Según el modelo Geofísico En las dos capas Donde se produce La actividad geológica Superficial Es en la litosfera Y también En la mesosfera La primera de ellas La litosfera Es la capa Superficial De la tierra Tiene un comportamiento Sólido Y rígido Y está constituida Por la corteza Y por la parte Más externa Del manto superior Lo que se llama Manto residual Que también es sólido El grosor medio Es de unos 100 kilómetros Más o menos El océano sería 65 Y en los continentes 120 Y esta litosfera Está dividida a su vez En fragmentos Llamadas placas tectónicas Por tanto Estas placas Serían como una especie De puzzle Que flotan Sobre la mesosfera Y se mueven Empujadas por las corrientes De convección Las fricciones Y choques Entre las placas Generan Seísmos Erupciones volcánicas Cordilleras Pliegues O fallas La litosfera La litosfera A su vez Se encuentra flotando Sobre una capa pastosa Denominada Astenosfera Que es la parte superior De la mesosfera Se trata De la zona superior Del manto terrestre Ubicada justo Debajo de la litosfera Y llega desde Los 30 O 130 kilómetros Hasta los 660 Y se compone De materiales Helicatados En estado Sólido Y semifundidos Que permiten La deriva continental Es decir Que se muevan los continentes Precisamente La parte inferior De la mesosfera Está sobre una capa Llamada capa D Ubicada entre el manto Y el núcleo Y en ella Se producen Reacciones químicas De transformación molecular Entre los materiales Del núcleo Y del manto Estas reacciones Emiten una gran cantidad De energía calorífica Que eleva la temperatura De enormes masas Del manto Ascendiendo Hacia la litosfera Y a esto se le llaman Corrientes de convección Desplazando Las capas tectónicas Dichas corrientes De convección Son como un motor Que mueve Estas placas tectónicas De una forma Muy pero que muy lenta Y es algo similar A la calefacción De una casa En la que el aire caliente Se enfría Baja hacia abajo Allí se calienta Y vuelve otra vez a subir Y el origen De todo esto Está en la teoría De la deriva continental Que vamos a explicar Su ideólogo Fue el meteorólogo Y geofísico alemán Alfred Begener Que la plasmó En el libro El origen De los continentes Y los océanos Esta teoría dice Que se desplazan Las masas continentales Unas respecto a otras ¿Y cómo lo desarrolló? Bueno pues La desarrolló A partir de observaciones Empíricos racionales Pero no pudo explicarse De manera adecuada Hasta la década De 1960 Con la teoría De la tectónica De placas Begener planteaba Que hace 200 millones De años Solo existía Un supercontinente Pangea Rodeado De un solo océano Pantalasa Pangea se fragmentó En continentes Más pequeños Que fueron derivando Hasta las posiciones Que ocupan Actualmente Y las observaciones En las que se basó Fueron En las geográficas Las geológicas Las paleoclimáticas Y las paleontológicas Las primeras son muy claras Hay una gran coincidencia Entre las formas De las costas De los continentes Especialmente Entre Sudamérica Y África Y esta coincidencia Es aún mayor Si se tienen en cuenta No las costas actuales Sino los límites De las placas continentales Además Hay coincidencias De estructuras geológicas Situadas en continentes Alejados Que al unirse Entre sí Coinciden con el antiguo Supercontinente Pangea Por ejemplo Caderas montañosas Valles fluviales Etcétera En tercer lugar Están las coincidencias Paleoclimáticas Ya que Se basa En zonas Que hoy tienen Climas diferentes Pero que en la antigüedad Compartían Un mismo clima Y por último Las coincidencias Paleontológicas Ya que se han encontrado Restos fósiles De un mismo organismo En continentes Que están Hoy en día Separados Y una vez Determinó Las cuatro Coincidencias Lo que hizo Begener Fue desarrollar Su hipótesis Dijo Que los continentes Estaban formados Por silicatos De aluminio Llamado Sial Y estos silicatos Flotaban Sobre una capa De magnesio Llamada Sima Que era Mucho más densa Y de naturaleza Semi sólida Permitiendo Los desplazamientos De los continentes Pero esta teoría Fue rechazada Inicialmente Por la ciencia Oficial Porque no explicaba Cómo se fragmentó Pangea Y porque no decía Qué fuerza Desplazó los continentes Hasta la situación Actual Aunque luego La ciencia oficial Tuvo que retractarse En esta diapositiva Podemos ver Una recreación Sencilla De cómo se rompió El supercontinente Pangea Y los trozos Derivaron Hasta la situación Actual Como hemos dicho Antes 50 años después Se demostró La teoría De Begener Y estos fueron Los movimientos De los continentes En los últimos 250 millones De años El más destacado Es el que ha afectado Al tamaño Y a la disposición De los continentes Que pasaron De ser casi Inexistentes Hasta ocupar Un tercio De la superficie En la actualidad En este vídeo Podemos ver Todos los cambios Que han sufrido A lo largo De la historia Geológica De la Tierra Y ahora De una forma Menos visual Pero más efectiva Podemos ver Las seis grandes etapas Que hubo De 50 En 50 millones De años Durante los últimos 250 millones De años Desde el supercontinente Llamado Pangea Hasta nuestra época Y la tectónica De placas Es la demostración De la teoría De la deriva continental 50 años después De que Alfred B. Hender La postulara Pero antes De entrar en tema Vamos a hablar Del paleomagnetismo Para entender mejor Toda esta teoría La Tierra Es como un gigantesco imán Con un polo norte Y un polo sur magnéticos Y la magnetita Es un mineral Cuyos cristales orientan Según el campo magnético terrestre El magma Que sale De los volcanes Contiene Pequeños cristales De magnetita Que se mueven Desordenadamente Debido al calor Cuando el magma Se enfría Se crea una roca Ígnea Y los cristales De magnetita Se orientan Según el campo Magnético terrestre Por tanto El paleomagnetismo Es el estudio De la orientación De los cristales De magnetita En las rocas Magmáticas Formadas hace Millones de años Y esto ha permitido Saber que a lo largo De la historia De la Tierra Se han producido Inversiones En la orientación Del campo magnético Terrestre Y esto hace Que la polaridad Magnética Pueda ser de dos tipos La normal Que es la actual Y la invertida ¿Y qué es la tictónica De placas? Pues es una teoría Que dice Que la litosfera Está dividida En placas Con puzles Y estas placas Flotan Y se mueven Sobre la mesosfera ¿Y cuál es el motor Que las mueve? Pues las corrientes De convección Que hemos comentado antes Precisamente En los años 60 En los fondos marinos Se descubrieron Enormes cadenas Montañosas Llamadas dorsales Oceánicas Y al estudiar Las rocas Que formaban Estas dorsales Se comprobó Que sus cristales De magnetita No tenían Todos la misma polaridad Se aprecieron Bandas de rocas Iglias De polaridad magnética Actual La normal Alternadas Con bandas De polaridad inversa Y curiosamente Estas bandas Estaban dispuestas Simétricamente Respecto al eje De la dorsal Esto explica La separación De los continentes Debido a la expansión Del fondo oceánico Produciéndose El crecimiento De la litosfera A partir del magma Que sale a lo largo Del eje de la dorsal Por tanto Estas dorsales oceánicas Son el correspondiente De que la corteza terrestre Se está expandiendo Por esa zona Y estas dorsales oceánicas Están por todo el planeta Como podemos apreciar En la siguiente imagen Dichas dorsales Son como una especie De costuras Que rodean Toda la superficie Del planeta Y la cosen Entre sí Algo que queda Muy patente En esta siguiente imagen Vemos que están Por el Atlántico El Pacífico Y el Índico Gracias a todo esto Podemos saber La edad Del fondo oceánico En este mapa Podemos ver Que en rojo Sería el fondo oceánico Más joven Que está junto Precisamente A las dorsales Por ejemplo En la centroatlántica Mientras que en azul Tenemos el más antiguo Por ejemplo Junto a las costas Norteafricana Y Norteamericana Es decir Que mientras más lejos De la dorsal Más antiguo Es el fondo marino Porque está creciendo Por la misma Dorsal oceánica En resumen Que la tectónica De placas Es una teoría Que explica Varios conceptos Por ejemplo La forma en que Está estructurada La litosfera La porción externa Más fría Y rígida De la tierra Explica también Cómo las placas Tectónicas Que forman Parte de la superficie De la tierra Se deslizan Sobre el manto Terrestre fluido Cómo se formaron Las cadenas montañosas Es decir La orogénesis Asimismo Da una explicación Al hecho De que los terremotos Y los volcanes Se concentran En las regiones Muy concretas Del planeta Por ejemplo El cinturón De fuego Del pacífico Que veremos En la parte 2 O a la ubicación De las grandes Fosas submarinas Junto a islas Y continentes Y no en el centro Del océano Y esto ha sido todo Muchas gracias Por escucharme Y espero que te haya Servido de ayuda Para más información Entra en Yucan 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 Durante la mayor parte De la historia del hombre La tierra ha sido Un lugar aterrador Paisajes extraños Y tortuosos Inspiraron el mito Y la leyenda En la isla de Hawái En el pacífico Los nativos creían Que Pele La diosa del volcán Convertía a los humanos En piedra Los pueblos primitivos Se maravillaban Ante la magia De las fuerzas Que los rodeaban La furia del volcán Es sólo una pequeña muestra Del increíble poder Que da forma A la superficie De la tierra Una fuerza creadora Y destructora A mediados del siglo XX La ciencia Dio por fin Una teoría global Que explica Las fuerzas Que modelan la tierra Fue una revolución Que se llamó La tectónica De placas Placas Porque descubrimos Que la superficie Rígida de la tierra Está dividida En placas Que se mueven Y tectónica Un término Que procede Del griego Tecton Que significa Construir Con esta nueva visión Lo que antes eran Montañas Mares Y continentes Inmutables Se convirtieron En manifestaciones Efímeras De un ciclo Continuo De creación Y destrucción En este segundo vídeo De la tectónica De placas Hablaremos de los datos Genéricos De las mismas Así como De los diferentes Tipos de bordes Que hay Divergentes Convergentes Y transformantes Y empezamos Y empezamos Con unos datos Genéricos Sobre Que son Las placas Tectónicas La capa Sólida Externa De la tierra Está formada Por la corteza Que es la zona Más externa Y es la tierra Realmente que pisamos Y también Los fondos De los océanos Y por otra parte Está el manto Residual Que es una capa Más externa Del manto superior Y tiene un grosor Medio de unos 100 kilómetros Aunque varía Depende si está En los océanos O en los continentes Está compuesto De peridotita Que es una roca Magmática Formada por tres silicatos Y que se mantiene Curiosamente En estado sólido Debido a su elevado Punto de fusión Esto hace que El manto residual Se comporte Como un sólido Que es lo que es Se llama residual Porque ha perdido El resto de silicatos Cuyo punto de fusión Es inferior Y al fundirse Han ascendido Hasta la superficie Existen dos tipos De litosfera La continental Y la oceánica La primera Son los continentes Y las plataformas Continentales Está formada Por la corteza Granítica Continental Y el manto residual Tiene un espesor Medio de unos 120 kilómetros Pero puede llegar Incluso a los 250 Y luego tenemos La oceánica Que son los fondos De los océanos Y está formada Por la corteza Basáltica Oceánica Y también el manto residual Y tiene un espesor Medio de unos 65 kilómetros La litosfera Se haya dividida En fragmentos O placas tectónicas Y estas son También de dos tipos Las oceánicas Formadas tan solo Por la litosfera Oceánica Y las mixtas Que son La litosfera oceánica Más la continental Y a continuación Veremos un mapa Explicativo De las diferentes Placas tectónicas Las de mayor tamaño Que prácticamente Abarcan Uno o más Continentes Incluso Y las más Pequeñas Que están Entre Las de mayor Tamaño Y hacen De nexo De unión Y todas ellas Configuran Un puzzle Que encaja Perfectamente En la superficie De nuestro planeta ¿Y cómo se comportan Estas placas? Pues se mueven Chocando unas con otras Rozándose entre sí O alejándose Unas de otras La velocidad De desplazamiento Va desde las más rápidas Que alcanzan Los 15 centímetros Al año Hasta las más lentas Que suelen moverse A una velocidad De unos 2 centímetros Y medio Al año Aproximadamente Estas placas Están lógicamente En contacto Entre sí Unas con otras Y crean Tres tipos De bordes Límites O márgenes Entre ellas Pueden ser Constructivos O divergentes Es decir Cuando se separan Y hay dos modelos Cuando son dos placas Oceánicas Por ejemplo Las dorsales Oceánicas O cuando es una continental Y otra oceánica El gran valle del Rift Por poner un ejemplo También pueden ser Destructivos Cuando los límites Son convergentes Es decir Que chocan Hay tres tipos La oceánica Contra la continental Ejemplo Los Andes La oceánica Contra la oceánica El archipiélago De Japón O la continental Contra la continental La cordillera Del Himalaya Y por último Estos bordes Pueden ser transformantes Es decir Cuando se rozan Las placas Y hay dos ejemplos La placa continental Contra la continental Y un claro ejemplo Sería La falla de San Andrés O la oceánica Contra la oceánica Las segmentadoras De las dorsales Oceánicas Bueno pues estos tres tipos De bordes Así como sus ejemplos Vamos a estudiarlos A continuación Aquí podemos ver La explicación De lo que hemos comentado Anteriormente Los tres tipos De bordes Que hay El convergente El divergente Y el transformante Y aquí tenemos Lo mismo Pero visto De otra forma Y a continuación Vamos a explicar Los tres tipos De bordes Uno por uno Los primeros son Los constructivos O divergentes Hay zonas En la litosfera En la que se forma Nueva corteza oceánica Y por tanto Las placas Se separan Y el vacío Que resulta De esta separación Es rellenado Por material De la corteza Que surge Del magma De las capas inferiores Un caso atípico A esto Serían Los puntos calientes Que vamos a explicar En el tercer vídeo Dedicado a la tectónica De placas Estos puntos No están en los límites De las placas tectónicas Pero sí que existe Actividad sísmica Y tectónica Al final veremos El por qué Bueno Pero en definitiva Los dos grandes ejemplos De estos bordes divergentes Serían Las dorsales oceánicas Que están en las placas oceánicas Y el gran valle del riz Por ejemplo Que estaría En las placas continentales La dorsal oceánica Mesoatlántica Es un ejemplo De un choque De placas oceánicas Que al formarse Han creado Una fosa tectónica Que divide En dos El océano atlántico Es gigantesca Tiene 15.000 kilómetros De longitud Y unos 1.500 kilómetros De ancho La altura De las montañas Oscilan entre los 1.000 Y los 3.000 metros Aunque están sepultadas Lógicamente Por el agua Se trata De una cordillera Dividida por un valle central Alargado y estrecho Llamado riz Que es una fosa tectónica Originada por el hundimiento Del terreno Al romperse En dos bloques Y se originó Gracias al magma candente Que trata de subir A la superficie Pero que se topa Con las aguas oceánicas Al enfriarse Hace que de la erupción Volcánica subacuática Surja una pared De lava endurecida Que pasa a ser La nueva capa del suelo En el lecho marino Y de esta forma Es como el océano atlántico Se va ensanchando Creando a su vez Unas montañas gigantescas A modo de sutura Entre África y Europa Y por otro lado América Y el segundo ejemplo Que vamos a ver De bordes divergentes Es el gran valle del Rift Pero en vez de ser oceánicas Aquí las placas Son continentales Este ejemplo También es una fosa tectónica Que divide a África En dos de norte a sur Tiene 4.800 kilómetros De largo Y se desplaza Entre dos centímetros Y medio y cinco al año Este enorme valle Separará África oriental De la occidental Las aguas penetrarán En ella por Somalia Y formarán un mar alargado Como el mar rojo En el fondo de esta fosa Hay grandes lagos Actualmente De carácter tectónico De forma alargada Y también numerosos volcanes Y se formó Hace aproximadamente Unos 30 millones de años Y una vez hemos estudiado Los divergentes Vamos a hacer lo propio Con los convergentes Poniendo tres ejemplos Claros de ellos Y si en los divergentes Se construía la litosfera En los convergentes Se destruye Porque las placas Chocan entre sí Y una placa La más densa Se subduce Debajo de la otra Puede haber tres posibilidades Que una placa oceánica Choque contra una continental La oceánica Es empujada debajo Formando una zona De subducción Y en la superficie Se crean Dos formaciones geológicas Una fosa oceánica Y una cordillera En la segunda Es el choque De dos placas oceánicas Formando un arco de islas Y el tercer tipo Es el choque De dos placas continentales Que colisionan Y crean grandes cordilleras Formando un borde De abducción Bueno pues Estos tres tipos De choques Dan como resultado Tres ejemplos De formaciones geológicas Que vamos a estudiar El primero Sería el choque De una placa oceánica Con otra continental Creando los Andes Y la fosa de Perú-Chile Este choque Origina un prisma De acreción Que es una gran masa De sedimentos Que se acumulan En forma de cuña En la zona de subducción El segundo caso Sería el choque De dos placas oceánicas Que daría Origen A un archipiélago Como el de Japón Y el tercer tipo Sería el choque De dos placas continentales Que daría por ejemplo Origen Al Himalaya Y la meseta Del Tíbet Como hemos dicho La fosa de Perú-Chile Y los Andes Se formaron Por el choque De una placa oceánica Y otra continental La oceánica Que es más densa Se subduce Por debajo De la continental Que es menos densa Creando La fosa de Perú-Chile Y la cordillera De los Andes Ambas tienen Una longitud De unos 8.500 kilómetros Y una profundidad La fosa De 8.000 metros Y los Andes De hasta casi 7.000 metros De altura Pero lo curioso Es que ambas Continúan creciendo En profundidad En altura Y estamos ante Una zona De grandes terremotos Y volcanes Es el actual Cinturón Cinturón del Fuego Del Pacífico Y en esta zona Están varias De las montañas Más altas Del planeta Su origen Data de aproximadamente Hace unos 200 millones De años El archipílago Del Japón Se originó Por el choque De dos placas Oceánicas En la que Una se subduce Debajo De la otra Tiene unos 3.700 kilómetros Y una profundidad De la fosa De hasta 9.000 metros Y la altura De las islas Es casi De 4.000 Lo curioso aquí Es que si chocan Ambas placas Oceánicas Los volcanes Pueden emerger Por encima Del nivel del mar Formando islas Volcánicas Y se disponen En forma De arco Llamado Arco de islas Y junto a estas islas Hay unas fosas De subducción Submarinas Muy grandes Se empezó a crear Hace unos 300 millones De años Y un ejemplo Del choque De dos placas Convergentes Continentales Es la creación Del Himalaya Y la meseta Del Tíbet Esta se ha creado Porque la placa India Se ha subducido Por debajo De la euroasiática El Himalaya Tiene unos 2.600 kilómetros De longitud Una anchura De hasta 370 kilómetros Y contiene Las montañas Más elevadas Del planeta E incluso Se siguen todavía Elevando aún más Estamos ante una zona De mucha actividad Sísmica Pero nula Actividad volcánica Y se formó Hace aproximadamente Unos 50 millones De años Cuando el mar Que la separaba Empezó a estrecharse Hasta desaparecer Por completo Todavía La placa De la India Empuja Y distorsiona La litosfera asiática En más de 3.000 kilómetros Al norte De los Himalayas Y vamos a por El tercer y último Tipo de bordes Los pasivos Transformantes Con sus dos ejemplos En ellos No se crea Ni destruye La litosfera Las placas Las placas Lo que hacen Es deslizarse Lateralmente Una respecto A la otra En sentido opuesto Estas fracturas O fallas Transformantes Se encuentran Cada 50 o 100 kilómetros En las dorsales Oceánicas Cortándolas Y desplazándolas Por esto Estas cadenas De montañas submarinas No forman Una estructura Continua Cuando las tensiones Acumuladas Son muy elevadas Las placas Lo que hacen Es avanzar Bruscamente Y se producen Fuertes seismos Dos ejemplos Serían La falla De San Andrés En una placa Continental O las segmentadoras Dorsales Oceánicas En las placas Oceánicas Vamos a verlas La falla De San Andrés Está entre los dos Extremos De dos placas Continentales Y es parte Del sistema De fallas Producto Del roce Entre la placa Norteamericana Y la del Pacífico Tiene unos 1300 kilómetros De longitud Y se desplaza Entre 2,5 y 3 centímetros Al año Debido a su brusco Desplazamiento En momentos De máxima tensión Provoca fuertes seismos Y estos son muy peligrosos Porque está ubicada En una zona Donde hay muchísima población Se cree que En los próximos 50.000 años La península De la Baja California Se desplazará Hacia el norte Separándose de México Y convirtiéndose En una isla Se calcula Que llegará A aproximadamente A Alaska Dentro de unos 50 millones de años Y el segundo ejemplo De placas transformantes Son el choque De dos placas Oceánicas Estas segmentadoras Dorsales oceánicas Lo que hacen Es dividir Las dorsales oceánicas Y hay A cientos Mejor dicho A miles Por todo el planeta Al producirse Los bordes constructivos De placas Dividen las dorsales Oceánicas En segmentos Más o menos Cortos De trazo recto Para acomodarlos A un trazado General curvo O sinuoso U oblicuo Respecto De la dirección De expansión Del suelo oceánico Estamos hablando De una zona De grandes seismos Y de intensa Actividad volcánica Porque es una zona Constructiva ¿Y cuándo comenzaron A formarse? Pues con la expansión De los océanos Y esto Ha sido todo Muchas gracias Por escucharme Y espero que te haya servido De ayuda Para más información Entra en YouCan.com Los científicos Filmaron las fallas Oceánicas La prueba De que las placas Se separan Estas formaciones Llamadas Almohadas Creadas por La lava solidificada Demuestran Que las erupciones Volcánicas Crean Nuevo suelo marino Aquí vemos Cómo se forman Junto a la costa De Hawái El fuego De la creación Arde bajo el mar La lava y las rocas Se enfrían Tras alcanzar La superficie Formando la capa Más exterior Del planeta De unos 100 kilómetros De espesor Llamada Litosfera A lo largo De las dorsales Oceánicas Se producen Terremotos Que son más Profundos En los bordes De las placas Continentales Y bajo las grandes Cordilleras Como los Andes Y el Himalaya Estos terremotos Revelan Que la litosfera Está fracturada Como una gigantesca Cáscara de huevo En unas 20 placas Esta es La placa Continental africana La indo-australiana La del pacífico Igual que esta lava Fluye ladera abajo Las placas tectónicas Flotan sobre una superficie De roca derretida Bajo la litosfera Los continentes No tienen que abrirse Paso a través De la dura corteza Como alegaban Los detractores De Beggenem Sino que se deslizan Como enormes balsas En su viaje Las placas Interactúan De cuatro formas En las zonas De divergencia Se separan En las fallas Transformantes Se deslizan Sin crear Ni destruir Litosfera Y en las zonas De convergencia Chocan Y a veces La más densa Se sumerge Bajo la menos densa Y estos movimientos Dan forma A la superficie De la tierra En esta tercera parte De la tectónica De placas Hablaremos De qué son Los volcanes Y los seismos Cómo se forma Un océano Y qué significa El ciclo Supercontinental Aunque volcanes Y seismos Los trataremos En dos vídeos Aparte Vamos a dar Unas breves Pinceladas Principalmente Los volcanes Están ubicados En los límites De las placas En sus márgenes Constructivos Están los volcanes Fisurales Y de ellos Mana una lava Básica muy fluida Que al enfriarse Origina mantos De oscuro basalto Son como una fisura Que puede tener Cientos de metros Por el contrario En los márgenes Destructivos Están los volcanes Puntuales Que tienen la típica Forma cónica Y liberan un magma Que se ha modificado Al atravesar La corteza terrestre Al enfriarse Crean rocas De color claro Llamada andesíticas Y en la zona Más activa Está precisamente En el cinturón De fuego del pacífico Los terremotos También están ubicados En los límites De las placas Y según su intensidad Pueden ser Poco intensos Y destructivos Porque se dan En los márgenes Constructivos De dichas placas Es decir Que sus hipocentros Están cerca De la superficie Terrestre Por el contrario Pueden ser Muy intensos Y destructivos Si se dan En los márgenes Destructivos De las placas Porque sus hipocentros Están a más de 5 kilómetros De profundidad ¿Y qué es el plano De Guadati Benioff? Pues exactamente Es el lugar Donde se ubica El hipocentro Del seísmo Y cuanto más profundo Más destructivo es Y la zona Donde hay mayores Seísmos Y volcanes Es en el cinturón De fuego del pacífico Que tiene forma De herradura Y una extensión De 40.000 kilómetros Allí están Prácticamente La gran mayoría De volcanes Y es donde Se producen Casi todos Los terremotos Del mundo E incluso Los de mayor magnitud A esta gran costura Por llamarla De alguna forma De la tierra También se la conoce Como el anillo De fuego del pacífico Y vamos a poder verlo En la siguiente diapositiva Aquí lo tenemos Rodea Todo el océano pacífico Tiene 40.000 kilómetros De longitud Y es donde Se producen Los mayores terremotos Siendo además La zona Volcánica Más activa Del planeta En la parte americana Están las grandes cordilleras De Norteamérica Y Sudamérica Mientras que en el pacífico Están los arcos Insulares Es en definitiva Una zona Con gran actividad Sísmica Y volcánica Y prueba de ello Es este mapa Donde podemos ver Los principales Volcanes y seísmos Activos Desde 1900 Hasta 2013 Y vemos como Esta es la principal Zona más activa Del mundo En cuanto a seísmos Y a volcanes En ella Se producen El 90% De los terremotos Del mundo Y alberga El 75% De los volcanes Activos E inactivos De nuestro planeta En la segunda parte Del vídeo De tectónica De placas Dijimos que explicaríamos La teoría del punto caliente O hotspot Vamos a hacerlo Se trata de áreas De actividad volcánica alta En zonas alejadas A los márgenes de placa Y a esto se le llama Volcanes intraplaca Para explicarlo Tuzo Wilson Elaboró una teoría Diciendo que hay Plumas del manto Que ascienden Por convección Desde el límite Entre el núcleo Y el manto La famosa Capa D Cuando estos materiales Llegan a la litosfera Se funden Y forman Inmensas masas De magma Que al salir Al exterior Crean los volcanes Intraplaca Estos volcanes Submarinos Pueden salir De la superficie Formando islas volcánicas Que serán Más antiguas Cuanto más se alejen Del punto caliente Debido al movimiento De la placa Dos claros ejemplos De ello Son las islas Hawái Y las islas Galápagos Y en el siguiente mapa Podemos ver Los diferentes puntos calientes Que hay dispersos Por toda la superficie terrestre Vemos como Muchísimos de ellos No coinciden Con los límites De las placas Esto es debido Al movimiento De estas placas Por toda la superficie terrestre Quizás los más conocidos De todos Son los de Hawái Las islas Galápagos Y Yellowstone Y vamos ahora A saber Cómo se forma Un océano Todo empieza Con el empuje De las corrientes Del magma Del manto Que provocan Inicialmente Un levantamiento De la litosfera continental Que al hundirse Su parte inferior Se vuelve más fina Y acaba agrietándose Un ejemplo de esto Sería el valle Del rift africano Pues bien La tensión producida Por las corrientes Del magma Que se mueven En sentidos opuestos Por debajo De la placa Producen una serie De grietas paralelas Llamadas fallas directas Que originan El hundimiento De su zona central Formándose Una larga fosa tectónica Un ejemplo sería El lago Niasa También en África Y la acción De las corrientes Del magma Acaba por romper La litosfera A lo largo De la fosa tectónica En dos bloques La depresión creada Va acumulando agua Originando lagos O mares alargados Como el Mar Rojo Y finalmente A lo largo del rift El magma Que surge Se enfría Y origina rocas basálticas Que permite La formación De litosfera De tipo oceánico Cuyo crecimiento Continuado Hace que el fondo Oceánico Continúe expandiéndose Provocando El alejamiento De los dos bloques Continentales Y el crecimiento Del mar Que los separa Un claro ejemplo Sería El océano Atlántico Y estas son Las cuatro etapas Por las que pasa La formación De un océano Y para finalizar Explicaremos La teoría Del ciclo Supercontinental También es conocido Como el ciclo De Wilson En honor A la persona Que formuló Esta teoría Y asegura Que cada 400 O 500 millones De años Todas las masas De tierra Emergidas Se unen Formando un Supercontinente Esto se debe A que el desplazamiento De las placas Se realiza Sobre una superficie Esférica Por lo que Los continentes Terminan por chocar Y soldarse Formándose Una gran masa Continental Y esto no ha ocurrido Una ni dos Sino varias veces A lo largo De la historia De la tierra Pero al formarse El supercontinente Este impide La liberación Del calor interno Por lo que Se vuelve a fracturar Y comienza Un nuevo ciclo En resumen Que según Wilson Las masas Continentales Permanecen Se unen Y se fragmentan En cada ciclo Mientras que Las cuencas Oceánicas Se crean Y se destruyen Otros ejemplos De continentes Pasados Serían Columbia Onina Rodinia Panoya O Pangea Aunque se cree Que ha habido Muchos más Estos son Todos los Supercontinentes Que Wilson Que se han formado Desde los Orígenes De la tierra Hasta la actualidad Como podemos ver Cada varios Millones de años El ciclo De construcción De continentes Y fragmentación De los mismos Es una constante En la tierra Aquí estarían Ordenados Desde el más Moderno Hasta el más Antiguo Es decir En orden Inverso Y estos cuatro Serían los últimos Supercontinentes Como hemos dicho Antes Es un ciclo Eterno De unión Y fragmentación De continentes A lo largo De toda la historia Geológica De nuestro planeta Y algo muy importante Los continentes Permanecen Aunque se fragmentan Mientras que Los océanos Como hemos dicho Antes Son los que se crean Y también Se destruyen Vamos a ver El proceso Paso a paso Para tenerlo Mucho más claro En un primer lugar El continente Se fragmenta Por acción De puntos calientes Que abomban Y adelgazan La corteza terrestre Hasta romperla Originándose Un rift continental Como El famoso Gran valle Del rift africano En segundo lugar En la línea De fragmentación Se empieza a formar La litosfera oceánica O borde constructivo Que separa Los márgenes Continentales Si continúa La separación El rift Es invadido Por el mar Y se va Transformando En una dorsal Oceánica Los continentes Quedan separados Por una pequeña Cuenca oceánica Como el actual Mar Rojo Y de la segunda Pasamos a la tercera fase La separación El proceso Podemos decir Que continúa Y los continentes Se separan Progresivamente Entre ellos Aparece Una cuenca oceánica Ya bastante ancha Con una dorsal Bien desarrollada Un claro ejemplo De esto Sería El océano Atlántico Actual La cuarta fase Es la del hundimiento Cuando la cuenca oceánica Alcanza cierto tamaño Y es suficientemente antigua Los bordes de contacto Con los fragmentos Continentales Se vuelven fríos Y densos Y comienzan a hundirse Debajo de los continentes De esta forma Se genera un borde Destructivo En esta zona Se origina una cadena Montañosa Que va bordeando Al continente Como sería La cordillera De los Andes Y la corteza oceánica Se desplaza Desde el borde Constructivo Al de destrucción Como una especie De cinta transportadora Por lo que la cuenca oceánica Deja de crecer Un caso sería El océano pacífico A continuación Viene el estrechamiento Dada la forma esférica De la tierra Otros bordes constructivos Pueden empujar A los fragmentos Continentales En sentido contrario Con lo que la cuenca oceánica Se va estrechando Un claro ejemplo Sería El mar mediterráneo Y por último El choque Ya que al desaparecer La cuenca oceánica Las dos masas Continentales Chocan Por un dunción Y se origina Un continente Único O supercontinente Y ya finalmente Sobre la sutura Que cierra El océano Se forma Una cordillera De origen Himalayo Como la cordillera Del Himalaya Y estos han sido Los seis pasos Del proceso De formación De un supercontinente Y esto ha sido todo Muchas gracias Por escucharme Y espero que te haya servido De ayuda Para más información Entra en